Siento tus manos atándome Tu aura lentamente consumiéndome Veo mi cuerpo dejándose llevar Por tus ojos brillantes de alta mar Por tus ojos brillantes de alta mar Quiero adentrarme en tu tempestad Quiero explorarte y después naufragar Disolviéndonos, mirándote bailar Haciéndonos viejos a la orilla del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero adentrarme en tu tempestad Quiero explorarte y después naufragar Extinguiéndonos, mirándote bailar Haciéndonos viejos a la orilla del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!